Música Desde Tatu y Televisión Comunitaria reportamos hoy lunes 24 de febrero a las 8 y 40 minutos de la noche la siguiente situación que vivieron los compañeros y compañeras, familias que habitan en los edificios de la misión vivienda estamos en este momento conversando vía telefónica con una habitante de esta residencia que nos contará la situación Sí, muy buenas noches, reportamos de asistentes en el sector del cobre en el municipio de Campoelida, diagonal al terminal del trolebus Hace un... bueno, en esta hora la noche se presentó una situación donde un grupo de jóvenes llegaron a la residencia de la misión vivienda con botellas, con gasolina, solo con la intención de atacar y de quemar la residencia Afortunadamente los vecinos lograron detectar la situación a tiempo y salieron con mangueras a lavar la gasolina que ya se había corrido a los alrededores de la residencia pues otra vecina salió con la intención de impedir esta situación que se estaba generando Ya basta, ya no queremos más hechos vandálicos porque esto, aunque sea por la oposición Yo creo que no todos están de acuerdo con toda esta anticipación que se está presentando Hay gente que de verdad, que si es opositora como tal y tiene conciencia, yo no creo que acepten esta situación ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video